Sánchez, que vaya preparando su equipo de abogados para que pueda enfrentar lo que viene. De manera que son muchas situaciones que se dan donde si se hicieron obedeciendo órdenes superiores, pues ciertamente como recomienda Pancho al presidente Andrés Medina, pues ciertamente yo entiendo, va a la redundancia que debe irse preparando. Porque, por ejemplo, el jefe directo, Sergio, e inmediato del director de la OISOE, ¿quién es? ¿O quién era? Es el presidente de la República y era el presidente de la República. De manera que lo más probable, tal vez Pancho pueda no tener razón, pero lo más probable es que algo se salpique y tenga el presidente entonces que salir a responder lo que se le pueda preguntar. De manera que yo entiendo y estoy de acuerdo con esta recomendación que hace este destacado abogado dominicano, Francisco Álvarez, cariñosamente Pancho, le sugiere al presidente que se vaya preparando con sus abogados para que no lo cojan asando batata y esté presto a responder cuando se le toque. Él estaba preparándose porque lo que no se había visto es que un expresidente tan rápido saliendo de un poder de más de ocho años se convierte en un diputado de Parlasen. O sea que ya él se está preparando para eso también, ya preparando su gota de inmunidad Sí, pero yo no creo que eso sea tan sencillo, de que el hecho de que erotara o que se juramentara como diputado de Parlasen, eso impida. Primero que se ha mencionado su nombre y que se ha llamado algunas preguntas que se le puedan hacer. Sí, eso todo lo que puede decir. Nosotros no estamos diciendo nada, solamente estamos resaltando la recomendación que le hace Francisco Álvarez, ex coordinador del partido, como dice un amigo, del partido de participación ciudadana al ex presidente de la república, que lo más probable es que tengan que llamarlo, tocar sus puertas para decirle, hacerle algunas preguntas y tal vez se vería en la obligación o en el deber de responder. Yo creo que la recomendación no es mala. Sí, no, no, claro. Eso es verdad. Y en otra cosa, en otro orden, el presidente Luis Javier del Corona insta a su funcionario a dar ejemplo de ética y donde él aclara muy enfático, donde él le ha dado las manos libres a la justicia para que actúe de manera libre, sin ningún tipo de empuje y que dice que lo que hay ahora es la justicia que está trabajando, que no hay ningún tipo de venganza. Eso fue un mensaje que fue dirigido del presidente Luis Javier de él y al referencia al gabinete de él, le dijo que trabajaran con, como se llama, con claridad y que vean lo que está pasando para que así la administración pública en el futuro sea por lo menos algo que podamos confiar los dominicanos de entregar los cuartos del erario público a personas que vayan a hacer una actuación que no empañe ni su honor ni empañe la institución en el caso de los funcionarios en ese momento. Así que yo creo que Abinader ha sido bien claro en ese sentido y se lo hizo ver el día de ayer cuando le dice que es la justicia y que no hay ningún tipo de venganza. Simplemente yo diría que el que no tenga hecha, no tenga sospecha, el que no tiene ningún tipo de que ocultar, ningún tipo de irregularidades, no tiene por qué estar preocupado, no tiene por qué estar pensando que se le está persiguiendo, se le está eliminando políticamente. Cuando hay persecución política eso se paga al final, o sea, tarde o temprano sale perdiendo el que hace la persecución y queda como líder o mártir aquel. O sea, que en este caso hacer una persecución política es lavarle la vergüenza al Partido de la Liberación Dominicana que fue el partido saliente y el gobernante saliente. Eso es importante porque lo que está haciendo el presidente es haciéndole un llamado que se vean en esos espejos para que mañana no puedan pasar por situaciones tan difíciles como las que está pasando ese grupo actualmente y lo que pueda venir en el futuro. De manera que el poder, el poder no es para siempre y lo hemos visto en múltiples ocasiones, Sergio. El poder no es para siempre, eso es momentáneo, eso es prestado. Cuando usted fue elegido ahí por cuatro años, por cuatro años, a los cuatro años, lo más probable es que usted tenga que entregarle a otro que lo va a suceder a usted y tenga que entregar y tenga que darle, rendirle cuenta. Y si usted esas cuentas no es tan clara, puede estar seguro y convencido de que va a ser cuestionado. Y ese cuestionamiento puede, lo más probable es que usted puede entonces tener problemas ya con la justicia. Eso es tan sencillo como ese es el mensaje. Véase en ese espejo de lo que está pasando actualmente y lo que ha pasado en otro momento. Pero realmente, pero más bien en este momento donde se puede correr el riesgo y eso es lo que esperamos, que quien hizo, cometió actos ilegales, actos indecorosos, quien se llevó parte de los recursos de este pañuelo bolsillo, debe de volverlo y caer preso. Véase en ese espejo, haga la cosa con transparencia y pulcritud para que no viva esta situación. Y decirle que la gran mayoría de los que votaron por Luis Abinader ni siquiera son del PLD. Son los pueblos que votaron con esa condición. Así mismo es. De manera que ahí está el llamado y la aclaración que hace el presidente de la República. Ojalá y que este mensaje sea asimilado tal cual él lo ha expresado. Y en otro orden, confirma y expresa el ministro de Interior y Policía, Chubasque. Recuerden ustedes que hace un tiempo hay límites para vender bebidas alcohólicas. Y en los años anteriores, sobre todo en diciembre 24-31, se levanta ese impedimento de la venta de bebidas alcohólicas. Más sin embargo, este año va a ser otro año especial, diferente al año. Y dice que no se va a levantar ese impedimento de que los centros de expendio de bebidas puedan hacerlo sin ningún tipo de limitaciones. Van a tener limitaciones la venta de bebidas alcohólicas el 24 y el 31 de diciembre, producto de la situación que vive el mundo y de manera especial nuestro país. Así que los negocios y las personas que se han preparado mentalmente pensando que van a poder adquirir bebidas alcohólicas sin ningún control de horario, pues no. Confirma el ministro de Interior y Policía, Chubasque, de que no va a haber levantamiento en el horario de venta de bebidas. Así que se va a mantener el que actualmente existe, de manera que hay que prepararse. Y eso es parte, son de las medidas, de las acciones que tiene previsto o que están tomando las autoridades para seguir con este esfuerzo de poder mantener a raya esta pandemia, que en los últimos días ha habido un rebrote en el país. Y yo creo que hay que tener bien de cerca, vigilando bien de cerca esta situación para que no sigamos perdiendo vida. Así que acoger las medidas que se han estado tomando y las que se van a tomar ya en este periodo navideño, en este periodo de festividades, que tienen previsto tomar las autoridades. De manera que estamos llamados nosotros como ciudadanos, como dominicanos, a intentar ser responsables, porque no lo hemos sido en esta situación y producto de que no hemos sido lo suficientemente responsables.